... Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. La cobertura de posiciones cortas, las preocupaciones geopolíticas... ...y las preocupaciones sobre el crecimiento económico... ...se encuentran en la lista de explicaciones... ...que justifican el nerviosismo del mercado en las últimas dos semanas. Todas son válidas y todas tienen sentido en un nivel u otro... ...sobre todo cuando persisten los interrogantes... ...sobre cuán intensos serán los movimientos de la renta variable... ...a partir de este momento. Tomando como referencia el bajón sufrido en el volumen de negociación... ...resulta fácil concluir que los participantes del mercado... ...están en un estado de reflexión... ...que se refleja por la ausencia de convicción... ...tanto por parte de los vendedores como de los compradores. Los informes económicos referentes a abril, mayo y junio... ...la mayor parte de los cuales se va a publicar en mayo, junio y julio... ...serán reveladores al estar desprovistos... ...de las excusas relacionadas con el clima. En consecuencia, los próximos tres meses serán cruciales... ...para el mercado de valores todavía asentados... ...en las ganancias del año pasado obtenidas gracias al optimismo rebosante... ...en las expectativas de crecimiento para 2014. La excusa del frente polar invernal, que tanto se ha sacado a relucir... ...para descontar la negatividad de cualquier informe económico... ...decepcionante durante los primeros meses del año, ya no cuela. Por otra parte, resulta difícil creer que la demanda reprimida... ...durante el primer trimestre tendrá un impacto significativo en el segundo... ...si se mira con detenimiento la tasa de ahorro... ...que ya en el cuarto trimestre bajó del 4,3% al 4,1%. La percepción sobre el ritmo de la actividad económica en los próximos meses... ...va a ser un factor determinante para los mercados de capitales... ...que estarán más pendientes que nunca del potencial de crecimiento... ...de las ganancias corporativas, el aumento del PIB... ...y ante todo, de la credibilidad de la Reserva Federal... ...quien prevé que el crecimiento este año superará el 2,6% de media de 2013... ...en un contexto de continua mengua en las compras mensuales de activos de deuda... ...que se han visto reducidas desde 85.000 millones de dólares en diciembre... ...a 45.000 millones de dólares en la actualidad. Para hacerse una mejor idea de lo que tiene en mente el Banco Central estadounidense... ...Wall Street contará esta semana con las intervenciones de varios miembros del organismo... ...entre los que figura el presidente del Banco de San Francisco... ...el presidente del Banco de la Fed de Filadelfia... ...el del Banco de la Fed de Nueva York, William Dudley... ...la presidenta de la Fed de Kansas, Esther George... ...la de la Fed de Minneapolis... ...pero sobre todo, el mercado de acciones estará especialmente atento... ...al discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen... ...en la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad de Nueva York. Otro potencial motor del mercado será la publicación de las actas... ...de la última reunión del Comité de Mercado Abierto, el FOMC... ...en cuyo comunicado se señalaron entre los riesgos para el crecimiento... ...la reciente desaceleración mostrada por el mercado inmobiliario. A este respecto, el jueves se divulgarán las ventas de casas existentes... ...para las que se anticipa un incremento del 2,4% a 4.700.000 viviendas... ...y el viernes se publicarán las ventas de nueva vivienda... ...que podrían haber aumentado un 11,9% hasta 430.000 casas en abril. El sector manufacturero también reclamará la atención de los inversores... ...especialmente después del inesperado parón sufrido... ...por la producción industrial en abril. El repaso de este sector fabril llegará a través del índice... ...de la actividad de la FED de Chicago y el PMI de manufacturas Flash... ...el cual se espera se mantenga en el entorno del 55%. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Mónica concernmala ... Hola. Cervicas. Gracias por ver el video